hola hola cómo está mi gente buenos días gracias a dios por otro día más bendiciones a cada uno de ustedes por mirar mis vídeos y dejarme entrar a sus hogares por medio de estas delicias que hacemos para que ustedes también las hagan y las prueben y las disfruten con su familia así que ahora vengo a traerles una receta más súper 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 deliciosa y suave y facilita más que nada para que la disfrutes con tu familia y los pruebes vamos a hacer ahorita una receta que me mandaron de michoacán porque este es un pan delicioso que les voy a hacer hoy porque este pan se hace en para michoacán y está súper delicioso no lleva huevos no lleva leche para los que les hace daño todo eso ahorita les voy a decir lo que lleva y vámonos con los ingredientes ya para que los vean mira aquí estamos como puedes ver aquí tengo ocho tazas de harina esta es la harina son ocho tazas medidoras de estas ocho tazas de harina normal de todo uso de la que tú usas para tus panes para todo lo que tú haces aquí tengo una taza y media de azúcar que también vamos a usar aquí tengo levadura vamos a poner cuatro cucharaditas en 500 mililitros de agua que son los que los que lleva la levadura tibiecita que puedas tentarla y este es la tibiecita ok vamos a usar cuatro cucharaditas y tenemos perdón tenemos ocho cucharadas de mantequilla y ocho de manteca en mi caso yo estoy usando la manteca esta ok esta es la manteca que yo estoy usando tengo ocho cucharadas de estas normales soperitas y tengo ocho de mantequilla así que son ocho y ocho ok y vamos a empezar porque le vamos a poner la levadura a la agua ok vamos a poner la levadura en el agua van a ser cuatro cucharaditas o peras ok 1 2 3 4 ok está vamos a revolver muy bien para que se quede aquí remojando la levadura con el agua ok sale regresamos aquí tenemos ya la harina si alcanzas a mirar verdad aquí tenemos ya la harina le vamos a poner el azúcar ok todo el azúcar y vamos a revolver ok en la harina con el azúcar fíjate bien lo facilito que está esta receta que vamos a hacer para que la mires ya revolvemos la harina con la azúcar azúcar y ahora que le vamos a hacer le vamos a poner la levadura ok vamos a hacer un agujerito en medio le vamos a poner toda la levadura sale así y vamos a llevar a derretir la mantequilla y la manteca para poder batirla aquí ya le estamos poniendo la manteca mi gente para batir y vamos a batir poco a poquito con todo hasta que quede bien integrada esta masa con la manteca la mantequilla el azúcar y la levadura ok vamos a integrar bien integrada y regreso para mostrárselas ok mi gente así te tiene que quedar la masa mira bien amasadita aquí está la vamos a dejar reposar por una media hora o hasta que esté bien inflada y yo te voy a avisar mira si ves qué bonita quedó no se pega así que yo te voy a avisar cuánto tiempo me tardó y regresamos con el pan de michoacán sale ok mi gente aquí estamos nos vamos a poner un poquito de manteca en las manos para que no se nos pegue la masa y vamos a sacarla ya creció como pueden ver mira cómo creció ya así que vamos a sacarla del traste y la vamos a amasar un poquito para sacar el aire ok así irá suavecita bien bonita la masa mira mira qué bonita si la miras bien bonita bonita la masa que no se nos pega nada mira mira un poquito de harina nada más la vamos a poner así para sacarle la el aire y así te va a quedar ok mira qué bonita la masa ves así que aquí vamos a sacar unas bolitas dependiendo el grosor que las quieras mira así vamos a hacerlas así vamos a hacerlas para que queden las bolitas redonditas ok vamos a poner un poquito de harina las vamos a redondear ok aunque ya iba una ahí van todos vamos a redondear la señorita vamos a mirar el tamaño de cada una y aquí va otras tres aquí van tres ahí están así como rapidito para hacerlas rapidito ok ahí está mira de rapidito de volada ok si las ves que te queden diferentes las puedes hacer y hacerlas así redonditas y ahorita te las muestro ok mi gente así como puedes ver mira todas las que nos salieron riquísimas de muchas panes que vamos a hacer son 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 panes nos van a salir 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 21 conté mal 21 y vamos a dejarlos que reposen por unos 20 minutos más y se los muestro ok mi gente mira aquí están las estamos poniendo en aquí en el molde y las vamos a apachurrar poquito no mucho para que te salgan esponjadas y las vamos a ir poniendo aquí mira apachurrándoles poquito ok ya unas 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 uñas se me despintaron y otras no pero es este no fue aquí ok ya me las voy a ir a arreglar otra vez ok este para que si me miran por ahí no van a decir ella le echó la pintura a las no ok no hay que ser curiosos limpios y lavarnos las manos y todo ok mira aquí vamos a poner otra les apachurramos poquito y así vamos a poner 6 aquí ok vamos a poner 6 en una charola 6 en otra y no les vamos a apachurrar mucho sino que van a quedar así como puedes mirar bien bonitas ok ok mi gente aquí quedaron ya 21 pan de rancho michoacán ok así que los vamos a poner a que se eleven un poquito más y los metemos al horno unos 20 minutos y estamos listos con el pala ya se los mostramos ok mi gente miren así me quedó el pan delicioso delicioso miren qué ricura de esponjado están súper calientes pero vamos a dejar que se enfrien y ahorita vamos a probar ok mira delicioso miren esponjadito súper caliente hicimos pero ahorita vamos a probar ok vamos a probar ok y ok mi gente así quedó el pan delicioso como lo puedes mirar está súper súper sabroso si estuvieras conmigo acá para que volvieras qué aroma tengo mira aquí el aroma huele a puro pan porque aquí le eché este un poquito de ajonjolí a unos panes y a otros acá siquiera volvieras esta arma tan rica que huele el pan oh my god recién hechecito estilo michoacán puro michoacán mira vamos a probar este mira bien esponjadito mira si lo ves mira delicioso vamos a probar para que veas qué rico nos quedó lo que súper calientito súper delicioso dale manita arriba compárteme y ya lo está quedó bien bien rico con una lechita un chocolate un cafecito oh my god así que te lo recomiendo hazlo y disfrútalo nos vemos en el siguiente vídeo